Bueno gente, aleatorios de 5 vs 5 y bastante complicados que van a ser, porque yo tengo 3 pótaras y el team CPU tiene 5, así que chungerele pa' mi Pues nada, 5 vs 5 con la ISO Damage Remake Extreme de Yamcha Sama modificada por el innombrable, trajes dañados, dificultad aumentada, diferencia de poder gigante Y barras de vida adaptativas, mínimo 4, máximo 21, siempre digo 5 Y 21, pero no es 4 gente, 4 es lo mínimo El primero, para mi equipo, con pótaras, gracias a GESMA, con uno si, Superboobroly absorbido, 12 barras de vida, pues no está mal El chicloso fue al gym El segundo, con pótaras, para mi gracias a GESMA, personalizado uno con uno si Este no me convence Marble fusionado, 9 barras de vida El tercero, para mi equipo, normal, normal, con uno si, que se le pongo pótaras Vamos, oye este tipo me quiere cacho en esta ISO, sale mucho conmigo El Bergota, Somnigot, sale un montón de veces este personaje Y ojalá salga más, pero siempre conmigo Que no sea chaquetero, gente, aunque lleva chaleco, el maligno El cuarto, para mi equipo, gracias a GESMA, normal, con uno si Chusto, Lit, Nappa, Super Saiyan 4, Calvito Y el quinto y último, para mi equipo, con pótaras, y el personaje también, gracias a GESMA, personalizado uno con uno si Kakaroto, Super Saiyan Tonto último, sobre todo el último, no me gustan Pues nada, tenemos este, que es un seguro de vida, pero no tenemos pótaras Con este A ver que sucede, gente, pinta bien, pinta bien Pero el Team CPU, los 5 con pótaras 12 barras de vida, 9, 19, 10 y 5 Pues nada, gente, punto en mi team, el team de la CPU, la caja de comentarios y en el chat Si esto es un vídeo estreno y si se conoce en la ISO, claro, si no, no inventen, porfa Y ninguno se transforma más Fin A ver el Team CPU Los 5 con pótaras, gracias a Tiagos Personalizado uno Con uno si Vale, ya empiezan bien Empiezan bien, y mal pa' mi El segundo Con pótaras, gracias a Tiagos Personalizado uno, bueno si King Cole, quinta forma Bueno, el tercero con pótaras, también Gracias a Tiagos Calvo, personalizado uno, bueno si Bueno, no hay ninguno Que supere aún a mi Begota Omnigot, estoy medio tranquilo Aunque los pótaras, son los pótaras El cuarto Para el Team CPU con pótaras Gracias a Tiagos y el personaje también Personalizado uno, bueno si Vale, asequible Y el quinto y último, gracias a Tiagos y con pótaras Gracias a él también Personalizado uno, bueno si Vale, asequible, asequible Yo creo que puedo ganar Gente Aunque cuidado, el primero este me puede hacer pupa A lo mejor con pótaras está por encima del nivel de Begota Omnigot Esperemos que no Bueno, la gente Punto en mi Team y el Team de la CPU Le damos a fin Y jugaremos En Aldea Pingüino Que no es Aldea Pingüino Es un mapa trambólico de esto Donde crecí yo Y también creció Tadlos Pues nada gente Antes de comenzar Trajito de agua que voy a dar Mientras vosotros dejáis un like Haz un me gusta Manito arriba De toda la vida Si os utilicéis a los canales que están En comentario fijado Y ponéis Hashtag Señor Jotaro Vas a comer papas con carne Hoy Porque es lo que voy a comer Bueno, mejor dicho Lo que voy a cenar Me hacen falta Un poco de comida grasienta Gente Trajito de agua Y nada Sin más preámbulos ¡Vamos! Y nada gente Recordad que como siempre Abajo en la descripción De este vídeo Y de todos mis vídeos Encontraréis el enlace A mi canal secundario Llamado Gato Mafia Suscribiros Y también encontraréis El enlace a mi Instagram A mi Twitter Y a mi grupo de Discord Seguidme por los tres lados Suscribiros al canal hermoso El canal de Jotaché con 89 Con campanita Para que Youtube Os avise de cuando Esté en directo Y suba vídeo Y nada Si quieren apoyar más Al lado del botón De suscribirse Están de unirse Háganse miembros Si pueden Y si quieren Venga Yo tengo póteras aquí ¡Tú! Venga Dale ahí Me lo imaginaba ¡Tú! ¿Por qué tiene Tantas multivaciones Por los póteras? Buah Ya estamos No me dejó Con el traje Dañado ¿No? Pues sí Ya tengo el traje Dañado Ya estamos Tío La CPU No sabe controlar Tener el kill Al máximo No sabe llevar póteras Con elegancia Abusan de ellos Abusan de los poderes Y de todas las cosas No tienen control Qué pesado Tía Voy a sacar al Begota Ya Ahí Me lo eliminó ¿En serio? Venga Begota Sin demordimiento ¡Tú! Dale No le di Vamos Tengo que ganar El Team J Confía en mí Venga Chetamiento Un poder final Le rompemos el traje Lo tenemos más o menos hecho Y es que puedo romperle el traje Estoy jugando muy mal Tío Bueno La CPU también se está pasando Vale Traje dañado Gente Por cierto Cuando tenemos traje dañado También cambia la imagen Del hunt Que eso no lo había dicho Pero Tío Es muy desesperante Para ti Bien Traje dañado Tendrá ahora ya Lo que baja Su ataque Y su defensa Bien Vamos A él no le cambio la imagen No cambia la imagen De todo Por eso no me había dado cuenta Si cambiara la de todo Sería perfecto Así que Indombrable Una revisión de esta ISO No vendría mal No vendría nada mal Esta ISO es rapidísima Tío Yo la noto rápida O mi cerebro va lento Por salir el fin de semana O algo Puede ser también Cuidado Tío Cuántas veces van Que me hace ese poder Ya Es que Me desespera Tío Me desespera Mucho Vale Chétate Tiene aquí Al máximo Tendrá multievasiones Ojalá el mío Tuviera potas Tío Uh Se metió dentro del mapa Puede salir de ahí Espérate 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 Pues nada gente Yo gané El tíncipe Tuvo tanto miedo Que se metió ahí Si hago un detrás A ver Me metí Eh gente Me metí ahí Uh Mira Salió 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 Bueno Estamos los dos metidos Aquí Cuidado Tíreme Como eso Lo he hecho yo primero Justo Litzal Me he hecho daño En la mano Tío Pues Tuto No cabe duda ¿Qué pinta conmigo Justo Litzal Dale Qué flojo es Es que Es muy flojo Ayer no me pienso Llevar un humillatorio Está más tierno El Goku ese Dios Qué poca vida Me queda con Begota Tío Con Begota Muy agresivo El Goku Pero con Napa Parece más tranquilo Otra vez Se metió ahí debajo Yo no pienso Meterme ahí A lo mejor Es que Chustodit Es tierno Y le da Ternura Al Goku Quién sabe Vale Puede salir Tranquilamente Espérate Que eso te lo hace Llevar Fresquísimo Ahora te lo llevas Me ha hecho un poder Pero lo he hecho yo primero No me hizo un poder Hizo un pasito para atrás No te lo esquivas ¿No? Bien Tengo permiso Para spamear Gente Con lo que él me ha hecho Tengo permiso Para tirarle 50.000 poderes finales Si hace falta No lo voy a hacer Pero lo podría hacer Si no Bueno No me engancha Detrás Otra vez Eche todo Tío La CPU En esta ISO No tiene control No tiene control Ninguno Oli Vale Le quita Tenía miedo De que el primer poder No le quitará Por el tema De los potras Pero le quita Le quita Le quita Le quita Le quita Mucho Eso espero 20.000 No llegó 17.000 Tío Seguimos sin verle La vida verde Aquí no es vida verde Aquí al máximo Le rebota todo Poder final Voy a ganar ¡Tú! ¡Otra vez! Tío Vale Me dio tiempo a cubrirme Pero me quitó cacho Saco armar Blest Que tenía potras Es un buen ojo Tío 5.200 ¡Tú! Venga La diferencia La diferencia Tío La diferencia Dale No Pelear con toda mi fuerza Pelear con toda tu fuerza Pero no con todos tus Jejameas Voy a tranquilizarlo Voy a sacar a Nappa Gente A Chustolit Y parece que eso tranquiliza Al Goku Super Saiyan 15 Este Super Saiyan 16 Ni me acuerdo ya Vamos Se lo come ¿No? ¿No? Le quitará 8.000 o 9.000 Ya veréis No hay que llorar Digo yo Siempre que en la vida Es un carnaval Pero a veces hay que llorar Quien no llora No mama A ver Chustolit Gente A ver si le tranquiliza Al Goku Que me tiene harto Siempre se esquiva El poder ese Bueno La fila se come un poquito Venga Nappa Tranquilízalo Bueno El que me tengo Que tranquilizar soy yo Porque estoy a punto De estampar el mando Contra el suelo Gente Y los mandos son caros Aunque este mando Está amortizado Y está hecho polvo Pero bueno Mejor no Mejor no tirarlo Gente Porque El deudas 13 No paga lo que debe Y los mandos son caros Hay que apurarlos Al máximo Vamos Bueno Deudas 13 Super Evil Aliton Etcétera Etcétera Tengo mucha gente Apuntada en la Deven Note Ya La Deven Note Es una libreta Sin límites Y cada vez hay más gente Apuntada Demasiada gente Oye Me queda muy poca vida Con Begota No me puedo llevar Un humillatorio Puedo perder Pero un humillatorio No Que pensará Super Aliton De mi Que pensará Capitana Oriana Bien Se lo comió Ahora un poco De cuerpo a cuerpo No Tío Estoy harto Cuadradito Bonito Bonito Te quito poquito Pero das mica Mica Son para la pica Cuadradito Humillatorio No Aunque escuche Los kikiki No pienso Recibir Humillatorio A mi Vamos Al mambo No se cubre Que raro Tú Te me terminó Aquí al máximo Da igual Aranda expansiva Ahora no Me lo imaginas Venga Sigue ahí 65.000 Traje dañado Antes no tenía Traje dañado Venga Venga De gotas sal Rápido Dale ahí Bien Lo he dicho Humillatorio Jamás Dale ahí Venga Ya lo tenemos Ya lo tenemos Bien Me libré Del humillatorio Podré ganar Gente Con estos dos Que me quedan Con poca Vida Que me quedan Pues a lo mejor Si no tuvieran Potara Los del team CPU Si Pero como tienen Potara Significa que me van Aspamear Pero mal Que aspameo Este Bueno Da igual No me engancho Saludines Amiguito Bien Ojo Que podemos ganar Levanten las manos Team J Que puede Podemos ganar Os lo digo yo Ahora se tiene El traje dañado O debería Si Ya no quita Tanto Ya no recibe Más daño Venga Venga Por favor No le quita Nada Lo mismo Que antes El segundo Poder Si quita Es que El segundo Poder Y no El poder Final Tío Todo el Mando Que va Mal Tío Esto es El mando Que va Mal Ahora Si Segundo Poder Es lo que Quería Hacer Antes Macho Señor Joto Están Spameando Calle Se Apu Del Team CPU Yo no Spameo Jamás Yo voy A ganar Venga Vamos Me Cheto No Me Queda Chetar Tío Funciona Realmente Mal El mando Necesito Rojizos Máximos Gente Para Comprar Mandos Un directo Mando Nuevo Otro directo Otro mando Nuevo Gente Vamos 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 Cuadradito Bonito Hermosito Amiguito Voy a ganar Y espérate Me cheto De nuevo Primer Poder El poder Illuminati Espérate Que Gano Espera Que Voy A ganar Venga Se Puede Gente Se Puede Se Puede Uy Esa Onda Expansiva He Notado Hasta Yo El Miedo Del Team CPU El Team CPU Está Temblando Gente Venga Begota Mientras Tu Estes Vivo La Esperanza Aún Sigue Aquí Vale Goku Modo Biju Ese Es más Flojo Ya Si Que Se Puede Gente Si Que Se Puede Vemos Lo Elimina De Una No Que Los Potras Son Los Potras Pero Ya Tiene El Traje Dañado Y Aquí La Menos Después Cuesta El Pequeño Bug Se Puede Gente Si Que Se Puede Dale Ahí Cuidado Está Con El Key Al Máximo Se Lo Lleva Vamos Por Favor Y Tengo Un Open Te Miro Por Ahí Bueno Bastante Más De 20 000 Cambio Estamos Haciendo Un Gran Trabajo Es Un Gran Team Dale Tiene Muelte Evasiones Ahora No Me Lo Va A Eliminar Ya Está Todo Se Marchitó Todo Se Pudrió Gente Ya Está Podemos Buscar El Milagro Máximo Detrás Está Muy Cerca Para Esquivarlo Detrás Te lo Llevas Por Inquisición Por Obligación Tampoco Tampoco Tío A Chetarte Maligno Solamente Me Puedo Chetar Yo Ahora Si A la Tercera Va La Vencida Vamos Vale Cuidado Gente Kid Bu Kid Bu Más Flojo Aún Que El Goku Modo Biju Y Después Está Vegetta Super Sajjin God No puedo Perder Contra Kid Bu Tío Dale Bien Lo soportará Si no tuviera Potara No Pero como Tiene Potara Yo ya No me Fío De nada Bien Uy 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 Detrás Ah Yo tengo Vete de ahí Ahora Uy Uy Lo soporto Vamos Vámonos Ya lo dije Super Aliton Capitana Oriana Hay que confiar Gente En la gente De bien Hay que confiar El señor Jotaro Es alguien de bien No es alguien de mal Hay que confiar Gente El team CPU Ahora mismo Debe de estar Buah Tablets Estampadas Contra el suelo Móviles Estampados Contra el suelo Improperios Contra mi persona Gente comentando Spamero Etcétera 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 Sonido De pollo Para ustedes Y bueno Lo que siempre digo Háganse del team Jota Y vivirán estas Remontadas Épicas Y estos son Remontadas No como las De cierto equipo Con Aitekin Pues nada Me encantan Este tipo de gameplays Begota Te quiero mucho Como la trucha El trucho Como mi estómago O unas buenas patatas Con carne Ajustes de batalla Tiempo de doble infinito Difficultad muy fuerte Locutor 1 Transformación Si Ajustes de papá No Dejo el mando Encima de la mesa No pueden Contra mi Team CPU No pueden Contra mi Tienen que admitirlo Y punto Fue una buena batalla Fue un buen video Estuvo bien Spame Bueno A lo mejor si Pero el Goku Super Saiyan 16 O 15 Que por cierto Lo voy a mirar Spameo más que yo Que hace India Acaba de aparecer La India aquí La chucha mafia Creo que sabe Que remonté Y entonces Me ha venido a felicitar Que hace Ladra Ladra Que te escuchen Eso no es ladrar Eso es hacer ruidos raros A ver Lo voy a buscar El Goku Super Saiyan 16 Creo Que hace Indy Bueno Ya lo buscaré Dejo el mando Encima de la mesa Que la India Me desconcentra Y nada ¿Quién ganó? Los sonidos No le gustan a la India ¿Quién ganó gente? El Team J No te muevas Bueno nada gente Espero que os haya encantado El vídeo Que dejéis un pedazo de like Que lo compartáis Con muchos amigos Que os suscribáis Al canal Si todavía no lo estáis Que activéis la campanita Para que os llegue La notificación De cuando esté en directo Y suba vídeo Y nada Besos y abrazos Y momentos épicos Como estos Hacen que merezca la pena Apagar internet Bye bye